El aumento de cinco Córdobas en el pasaje de la ruta a la Concepción a Managua provocó que este lunes en horas de la mañana pobladores y usuarios del transporte interurbano realizaran tranques para presionar a las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura una reducción en la tarifa. La protesta tuvo eco. Después de varias horas de tener obstaculizada la vía, una comisión de pobladores se reunió con el viceministro del MTI, Franklin Sequeira, y el delegado departamental de esa institución, Juan Acuña. La tarifa, especialmente hacia Managua, Masaya, queda en 20 córdobas, ya el expreso. Los buses van a pagar 17 y otras regulaciones que hasta mañana nosotros al pueblo se las tenemos a conocer. Al finalizar la reunión, dos tranques fueron desmontados, mientras que un tercer tranque se mantenía porque los pobladores del Tempisque no están de acuerdo que el pasaje refleje un alza de dos o hasta tres córdobas. Los usuarios que transitan por la vía que une los municipios de Ginotepe, San Marcos, La Concepción, Ticuantepe y Managua fueron afectados porque las cooperativas de buses buscaron rutas alternas.